Para el mundo, así mismo, recuerde entrar a nuestro canal de YouTube, Luna TV, ahí le da a suscribirse, luego activa la campanita y ahí recibe las notificaciones del contenido siempre novedoso e interesante que colgamos durante todo el día. Estos programas que se van sucediendo uno detrás del otro en nuestra programación, lo más importante lo colgamos ahí para que usted se entere, tenga un punto de vista particular sobre los temas que aquí se tratan, que es lo más importante. Así mismo. Arelis, diálogo, todavía sigue el diálogo. El diálogo de los hombres. Este es el diálogo alternativo. Así es. El diálogo de la sociedad civil, de los representantes, de los protestantes y los que estaban marchando en la Plaza de la Bandera y durante todas estas dos o tres semanas anteriores en todo el país, Plaza de la Bandera y la gente de los cacerolazos. Que ahí se confunden porque son todos ellos, Marcha Verde, Marcha Negra, Cacerolazos, Sociedad Civil, ONG, ProAiteano, hay una mezcla de todo, pero es bueno que la gente proteste. Así mismo. Que la gente se exprese, que la gente pueda dialogar, pero en igualdad de condiciones. No importa el color, no importa la organización, lo que importa es el fin por el cual estamos protestando, están protestando. Que es por la democracia y la transparencia. O sea, exactamente. Y porque digan qué fue lo que pasó en la cosa esa que no han dicho. Exacto. No han dicho ni van a decir. No tengo fe de que digan. O sea, mi fe no está puesta en que van a decir. Yo he perdido la fe. Tú sabes que yo albergaba, como yo he sido siempre una persona positiva y soy positivo, albergaba esa esperanza, esa fe. Pero cada día nos matan más la esperanza. De que en algún momento flotara. La verdad. La verdad, pero no creo, no, la tienen atada así. La tienen ahí. La tienen atada. Los muchachos están ahí. Héctor Guerrero Hered y el psiquiatra está moderando las intervenciones de los muchachos. Eso no es vinculante para nada. Hay que tenerlo bien claro. Eso es una manera de ellos expresarse. Claro. Van a lo mejor a recoger un documento para hacerlo público. También de ellos decir que no están de acuerdo con aquel grupo, el rechazo que ha manifestado al señor Agrippino Núñez. Hoy una joven de las de la protesta estuvo en una entrevista en el Nuevo Diario, o Diario Libre, el Nuevo Diario creo que fue. Y ella decía que debajo de la sotana de Agrippino no hay un sacerdote, sino que hay un político. Y un negociante. Y lo llamó, creo que hasta corrupto. Barrió con él, barrió con él, barrió con él. Dijo muchísimas cosas. Muchas cosas que mucha gente quiere decir. Y no se atreve. Porque históricamente, Monseñor se ha dedicado a mediar. Ha sido un bendecido. Para que los ricos políticos y empresarios de nuestro país saquen la gran tajada de la situación y hagan lo que le da la gana. Y que nadie se meta. Y él es el padre, es el sacerdote, ¿verdad? Sí. Tenemos el caso de las elecciones del 94. Balaguer, José Francisco Peña Gómez, medió a Agrippino Núñez Collado. Al final, le quitaron dos años a Balaguer y entró Leónel Fernández a la contienda. Ha mediado él en todas las crisis del país. Y no ha resuelto una a favor del pueblo. Nunca, nunca, nunca. Un gran negociante. Entonces. Le ha ido muy bien con su fe. Sí, porque él es un hombre de fe. Según ha profesado históricamente. Un hombre de la iglesia. Pero esa fe le ha redituado a él pingües y abundantes beneficios. Bueno. Grandes negocios. Grandes riquezas. Wow. Riqueza terrenal, Agrippino, que se va a quedar todo aquí, hombre. Como lo dice la palabra, riqueza terrenal. Y vas a tener que ir frente al padre a decirle cómo lo hiciste. Y van a pasar lista. ¿De dónde vino? Y de dónde salió toda esa riqueza. Aunque el pueblo no lo haya juzgado, porque la gente entiende que como él es un hombre de la iglesia. El barbu no falla. Debemos de confiar. Pero no, estamos en otros tiempos donde hay que expresarse. Donde no hay que castigar la disidencia. Donde usted puede manifestarse. Siempre y cuando lo haga de manera pacífica. Porque yo creo que es la mejor vía. La violencia nunca será buena. Nunca. Ningún punto, ningún tipo de violencia. Por eso siempre lo más importante es hacer, protestar, pero hacerlo de manera pacífica. Porque para reclamar nuestros derechos, para reclamar algo, para decirle al gobierno que están haciendo algo mal. Para decirle al gobierno que ya no queremos el gabinete de corruptos que por años han venido enriqueciéndose con el dinero del pueblo. Para todo eso, David, no necesitamos lanzar piedras, no necesitamos quemar neumáticos, no necesitamos romper cristales, no necesitamos rompernos las sillas encima, como han mostrado aquí partidos políticos. No necesitamos hacer un caos como los caos que estamos acostumbrados a ver en el Congreso, que es la Casa de la Democracia. Y ahí se dicen los diablos y los diablitos. La Casa de los Negociantes. Entonces, esta manifestación ha dado mucho, ha dicho mucho con su forma, cómo lo han hecho. Entonces, esa es la forma, David, de protestar y de reclamar. Esa es. Es la manera correcta. Es un ejemplo para ellos. Y reitero que estoy de acuerdo con la forma en que las tres representantes de esos grupos se expresaron esta mañana luego de entregar un documento donde hacían constar que no estaban de acuerdo con el procedimiento de incluirlos a ellos solo como observadores. Entonces, porque adelante, óigame, de esta sociedad, usted no puede decir que los políticos se van a reunir junto con los empresarios y Agripino de por medio como moderador, buscándole solución a un asunto político donde a quien se le faltó de verdad. Fue al pueblo. Fue al pueblo. A la democracia. Fue al pueblo con el conocimiento de los delegados políticos de esos partidos frente a la Junta. Fue al desconocimiento de nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos a sufragar, a elegir a quien nos diera voluntad en ese momento. Eso fue simplemente entonces, si llaman a esos muchachos para ser parte del diálogo, deben dejarlos que se expresen. Ellos son los menos idóneos para estar buscando la solución, buscando solución. Ellos no tienen la solución porque ellos provocaron el problema. Son los causantes al final. Son los causantes. Entonces, al final también van a tirar siempre para su lado. Y ya estamos cansados de que los políticos, de que sigan tirando para su lado y que el pueblo siga siempre abajo. Ya está bueno. Y lamentablemente yo creo que llegó la hora de que ellos decidan actuar de manera democrática. Buen retiro de parte de esos representantes, esas muchachas que le dijeron, nosotros no nos vamos a prestar a esa farsa. No, así no. Escuchaba yo en el programa Los Opinadores, como la gente estaba llamando para hablar de los integrantes de esa comisión. Ay padre. Y como hablaban de algunos peledeístas. Una señora se expresó de una manera que yo me quedé y yo dije, Dios mío, que cómo, que quién se va a sentar a escuchar a Temo. Temitos Clemontas. Y yo me quedé. Temitos Clemontas. Y yo dije, Dios mío, pero es verdad que ya. Es un júdice. Exacto, de la justicia. Esa fue la palabra que ella utilizó. Entonces, pero tienes razón. Tienes razón. No son interlocutores válidos para esta sociedad ya. Perdieron toda credibilidad y honorabilidad. Temo es el director de la comisión de ética. No, 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 no. Temo es el presidente interino del PLE. El presidente interino. El de ética es Lidio Cadet. Que no ha hecho nada en esa vaina tampoco. Mira, si fueran éticos, yo creo que muchos peledeístas hace rato que hubieran renunciado de sus cargos y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque son inmorales, no tienen ética. Y esa teta y ese estatus, lo van a entregar así por así. Y porque el pueblo no reclama. A esa gente el pueblo tendrá que sacarla a la buena o a la mala. Exactamente. Con votos o con protestas. Aquí, señores, ocurren escándalos con los funcionarios y ellos se quedan como si nada pasó y siguen engrandecidos igualito. Y siguen yendo a los lugares más caros. Y están pagando las comidas más caras y los vinos más caros. Y todo el combustible que...